Primeramente tuvimos personal de patrulla recorriendo la zona de Los Ángeles de Vega en Injeción del Surtidor. En el horario de cierre comercial le encontró a una persona de avanzada edad con una criatura de mano. Preguntaron dónde vivían, preguntaron dónde estaba la mamá de la criatura. El señor no supo responder, manifestó que no le conocía y que le estaban buscando su casa. Entonces pareció extraño al personal de patrulla, al menor también de 5 años se le preguntó a un ciudadano brasileño. Manifestó que no lo lembra, que no recuerda. Entonces se le trajo acá en la comisaría séptima a esta persona de avanzada edad y a la criatura. Y se dio aviso a las demás dependencias y también como a la policía militar. hurto por la zona brasileña. Entonces todo fue negativo. Gracias a las redes sociales también. Un conocido de la criatura avisó a la madre y al padre que se encontraba trabajando. ¿De dónde se trataba la criatura? ¿Dónde se personaban acá? ¿Brasileños o no? Brasileños. Pero viven acá en Paraguay. ¿Cuántos años tiene el niño? Cinco años de edad. Cinco años. Entonces vino también el cónsul, el vicecónsul de Punta Ponada, el vicecónsul brasileño. Y se le entregó otra vez nuevamente a la madre, ¿verdad? Y con la gente de Codenis también. ¿Y en qué circunstancias desapareció el niño? No, salieron de la casa donde se encontraban. Salieron a la casa a recorrer. Y no supieron más volver a su... ¿Y el adulto mayor quién es? Es su abuelo. A su abuelo. Pero está con problemas ya... Alzheimer. Algo así, tengo entendido, ¿verdad? No se recuerdan muchas cosas. Entonces, ¿caso resuelto o ese caso? Caso resuelto. Y hoy a la mañana de las 4, había frecuencia radial. Tuvimos un aviso de... Un hecho de herida de arma blanca, donde el personal de patrulla también se ha personado. Ya encontró ya sin vida a esta mujer de pueblo originario. Y un niño también de 12 años al lado, que es criado, dice que no es el hijo biológico, pero es criado con la mujer fallecida. ¿Sí? Sí, 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 ¿verdad? Bueno, ya sin signo de vida. Y se procedió a convocar a todos los facultativos, investigaciones, homicidios, así también creo que con criminalística, el médico forense. Y se conversó bastante con esta criatura, con el fiscal de turno, se ha personado también José Luis Torre. Y conversando con la criatura, la criatura conoce bien y dio el nombre. Y había también la pareja, supuestamente, de esta mujer, donde manifestaron que sería esa mujer... ¿La tal Casilda sería? Casilda Mendoza. ¿Y qué hay de esta mujer? Según ellos, pasó la obra sin leño, ¿verdad? Vamos a estar, como te digo, brindó datos a investigaciones, brindó datos a nosotros, y yo calculo que en el transcurso de las horas de los días vamos a estar con esta persona, porque son personas que andan alcoholizados, andan ellos ahí en la zona, pero dicen que están en compañía de la pareja también. Entonces, estamos muy pendientes de esas personas, así como te dije también, a mis hijos de investigaciones, el fiscal de turno le dio la tarea exclusiva de dar también con esta mujer. Entonces, estamos con esta mujer.